En conjunto con los vecinos de Campo Limberes y específicamente en coordinación con la Policía Nacional, estamos trabajando en estrategias específicas para acabar con la inseguridad. Necesitamos que toda la comunidad esté pendiente porque vamos a trabajar en equipo para hacer que estos espacios sean seguros. Con mayor vigilancia nos comprometemos a trabajar para que las luminarias estén al día, para trabajar la vigilancia con todos los vecinos. Así que vamos a hacer que esta comunidad se sienta segura que las personas que han sido dedicadas a actividades delictivas no van a tener reparo ni perdón de la lengua. Vamos a trabajar para que esta comunidad sea nuevamente un remanso de paz y podamos trabajar nuevamente unidos para todos. ¡Gracias!